Ahí está, hay que plantearlo, nosotros por gestión no ha quedado. Vamos a estar demandando el apoyo que le corresponde a Juárez, no solamente por la situación que vive, sino por lo que representa en cuanto al ingreso federal y también vamos a demandar apoyo para otras ciudades del Estado, siempre en el marco de la equidad, de la igualdad y del federalismo. ¿Pareciamos el mismo trato? ¿Pareciamos un trato mucho más considerable, con más consideraciones, en virtud de la situación crítica por la que atraviesa Juárez y Chihuahua? Entonces vamos a demandar los apoyos que le corresponden legítimamente a Juárez y a Chihuahua.